La función derivada de una función f viene dada por f' de x igual a 3x cuadrado menos 12x más 9 Y se obtengan los intervalos de monotonía de la función f y los valores de x en que dicha función alcanzan sus extremos locales ¿Pero se da la derivada? Te da la derivada ¿Qué pasa? 1 igual a 0 Hace la cual Si, eso es lo que voy a hacer Me da la derivada del tirón porque ellos sabrán lo que hacen 12 más menos 6 partido 6 me queda 3 y me queda 1 Entonces hago mi rayita y pongo el 1 y el 3 Con un número de cada intervalo 2, 0 y 4 y lo sustituyo en la derivada Para 0 me queda 9 9 es positivo Por lo tanto Por lo tanto en este trozo es creciente En 2 adivina lo que me va a dar Negativo menos 3 En este trozo es decreciente Y en 4 Pues me va a dar Positivo Creciente Por tanto en el 1 hay un máximo Max Y en el 3 hay un mínimo Oca De menos infinito a 1 ¿No? Si Es creciente de menos infinito a 1 y de 3 a más infinito y es decreciente de 1 a 3 ¿Y los valores de BX? ¿En los que dicha funcional cada vez es un extremo local? 1 y 3 ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Los máximos Los mínimos Pues tienes que poner que hay un máximo en X igual a 1 y un mínimo en X igual a 3 Y ya está No puedes calcularla ahí porque no tienes la función Venga ¿Qué más? Determine los intervalos de concavidad y convexidad Para ello necesito la segunda derivada Así que hago la segunda derivada que es 6X menos 12 La igualo a 0 Y me da X igual a 2 Y me hago y me hago también mis rayitas Y pongo por ejemplo el 0 y el 3 por poner algo Lo sustituyo en la segunda derivada 6X0 menos 12 es menos 12 que es negativo cuando es negativo es convexa Y sustituyo el 3 6 por 3 menos 12 es 6 que es positivo cuando es positivo es concav Se puede decir que es convexa de menos infinito a 2 y concava de 2 a más infinito Y luego me falta que sabiendo que la gráfica de F pasa por el punto 2, 5 calcule la ecuación de la recta tangente de la gráfica en dicho punto ¿Cómo? ¿Cómo es la ecuación de la recta tangente? La función es La derivada es 3X cuadrado menos 12X más 9 Vamos a ver Si tú dices no me acuerdo y no dices no me la he estudiado no te empoderas para aprendértela Si tú dices no me acuerdo es como si hubiera algo exterior a ti quisiera que se te olvidara eso es falso Si tú dices no me la he estudiado estás dándote el poder a ti misma de cuando te lo estudia aprendértelo y no se te olvide nunca más Se me ha olvidado Se te olvide lavarte los dientes Era igual a F de X sub 0 más F' de X sub 0 por X menos X sub 0 Entonces cuando me dan un punto lo que me están dando es X sub 0 y F de X sub 0 Y solo me queda para calcular F' de X sub 0 Sería F' de 2 que sustituye el 2 en la derivada 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 9 porque es la X que me dan es en ese punto donde la tengo que calcular pero ¿qué? eso es X ¿no? ¿hmm? eso es X ¿no? no esto es la X el 2 es la X la Y es 5 pero no entiende por qué se puede ¿el qué? el 2 es la X pues porque es la derivada en el punto 0 en el punto X 0 y X 0 es el punto 2 porque me dicen que la calcula en el punto 2 5 el 2 es la X y el 5 es la Y aquí te dan una función y te dicen que calcula la derivada en el punto 2 si el punto 2 es este te dan 2 que es el punto X 0 y 5 que es F de X 0 o F de 2 y tú tienes que calcular F' de 2 que es la pendiente de la recta tangente de la función en ese punto me da menos 3 y ahora cojo yo y pongo igual a F de X 0 que es 5 más F' de X 0 que es menos 3 por X menos X 0 que es 2 y me queda algo tan bonito como 5 menos 3X más 6 igual a menos 3X más 11 y ya está y ya está ¿no no o Gracias.